Música Amigos de la Liga de Básquetbol, Unión Deportiva Tláhuac y de Proyecto Lente BOME Muy buenas tardes, continuamos con esta jornada de finales, toca el turno a la categoría juvenil Una vez más los clubes anteriores que se presentaron, pero en una categoría de mayor edad El equipo de resistencia con su uniforme en color verde botella se van a enfrentar al equipo de Sharks Que visten de rosa con negro Tantito, tantito, tantito Arranca el encuentro En la categoría cadete el equipo de resistencia se queda con el juego Algunos jugadores repitiendo ya que están en los límites de la edad Buena bola, Fauli cuenta dos puntos para el equipo de resistencia Comienzan abriendo el marcador Ahí está, cuenta la bola, falta del número 11 Ya tiene dos en jugada, ahorita les pasamos los nombres Es el número 91 de resistencia Ya tiene dos en jugada, uno, dos Vamos a ver si despacha el orden de tres Solamente dos en jugada, hay algunos conocidos de nosotros Nada más que vamos a esperarnos a que tengan toda la lista Leti Fuentes en mesa de anotación para que podamos pasarles bien los nombres de estos muchachos Un gustazo enorme verlos a todos Algunos, ájale, que pase para el Chili en la pintura Buena bola, dos puntos más para resistencia Fue el número 23 en el dorsal, trae Chili Aquí vienen avanzando los escualos Por el costado de la izquierda para Adrián Xala Flotadita, se la pierde el tocayo Xala Pelaban ahí en el fondo la tabla Balón a favor de los Char La mayoría de los jóvenes que viven en esta zona sur oriente de la Ciudad de México Tláhuac Xochimilco Algunas partes de Iztapalapa Algunos hasta incluso del Estado de México Queda muy cerca de aquí Chalco Iztapaluca Por acá arriba Milpalta San Juan Iztayopan Y algunos pueblos de por aquí Como es San... Hoy estamos viendo la jugada Él es Diego Vázquez Aventando la carrocería Diego Buena bola, dos puntos para el Chino Vázquez Ya se presenta en el encuentro el equipo de Sharks Y pues algunos de todos estos jóvenes nutriendo sus ligas, nutriendo sus clubes La verdad un gustazo enorme verlos crecer Comentábamos con la profesora Lilian García Durante el lapso del juego anterior a este Que ya hicieron unos añitos De que la primera vez que llegamos aquí a transmitirles las finales a la Liga de Básquetbol Unión Deportiva Tláhuac Y vimos a algunos jóvenes aún siendo unos niños Ya ahorita crecieron en dos años Una talla considerable de algunos de estos muchachos Ya algunos con algunos... Con alguna barba sumándoles por ahí por su rostro Alguno... algún bigotito Y ya comenzando a madurar a lo que comentábamos en el encuentro anterior A crecer en su formación tanto deportiva como académica Algunos jóvenes que conocimos en la secundaria Ahora ya están ingresando a la educación media superior Algunos ya inclusive en la educación superior ingresando Algunos ya en los límites de estas categorías juveniles Por ahí vimos a algunos muchachos de Char que todavía los vimos jugar infantiles Ya rebasaron los veintitantos años, los dieciocho años Y ya están jugando en categorías libres Algunos ya con la suerte de jugar con representativos de sus universidades Y pues un gustazo para nosotros La verdad chavos, al rato que ven la transmisión Sigan por este camino del deporte Falta del número once Tiempo fuera, pedo por la banca de resistencia ¿De quién fue la falta, Leti? Perdón Gracias La falta fue del número once de resistencia Hay dos puntos Y es justamente el otro número once Diego Vázquez Uy, de fuera el primero el chino Jugador que lo hemos visto con Balams Lo hemos visto con los alegrilleros Es un gustazo lo que les comentábamos Ver cómo nutren a todo el básquetbol Estos jóvenes Algunas veces los quieren como exclusividad Algunos jóvenes Pero en la juventud no hay exclusividad Y menos en la calidad y en el deporte Ellos lo que quieren es jugar Y qué mejor Si hay muchas sedes, muchas ligas Donde les den esas garantías para jugar a estos chavos Nosotros lo que hacemos es darles la proyección Al buen trabajo que realizan las ligas Ojalá algún club, alguna universidad Alguna institución educativa los pueda ver Y les ofrezca a estos muchachos una beca Otra oportunidad, por qué no De seguir desarrollándose En su formación tanto deportiva como académicamente Es por eso que aquí en Proyecto Lean TV Ome Nos gusta mucho transmitir estos juegos estudiantiles Infantiles Buena bola, dos puntos más Ahora sí fue el chino Vázquez Lo habíamos confundido con el número 11 Fue Diego Vázquez sumando de dos Cuatro iguales Otra les decimos quién es el 11 Que también está chino Y también trae Vázquez en el dorsal Aquí viene el número 91 Media vuelta Ah, se la perdieron Recupera el equipo de Sharks Para Diego Vázquez Comparte para Adrián Chala El tocayo Que pase Ah, se la perdieron los escualos No pudo definir el número 39 de los escualos Aquí viene el Cacho Pérez Comparten bien Haciendo labores defensivas los escualos Avanzando con su número 11 A Chota le pasamos todos los nombres Algunos los conocemos Porque ya lo dijimos Lo hemos visto en otras sedes Uy, nuevamente Derek no anda atento El número 34 Ya van dos pases que se le van Prepara a cambio el equipo de escualos Buen pase Totadita Se la pierden Bien Vázquez Haciendo labores defensivas Para el tocayo Xala Mete primera Mete segunda Uy, no pudo con el Cacho Pérez De atrás viene Derek De media Buena bola, dos puntos Se saca la espina El número 39 de los escualos Suma de dos Ya le dieron la vuelta al marcador Los Sharks Se la perdieron Bajaron ese balón Aquí vienen los Sharks Y algo muy importante también amigos Que hemos notado En estas En esta parte de la ciudad Y también a todos los lados Donde nos han invitado a Transmitir juegos infantiles Juveniles Es el apoyo que dan los papás Los amigos Las amigas Los tíos Los abuelitos Ya que algunas veces Se encargan Se acaba el tiempo de disparo Para los Sharks Son estos últimos Quienes se encargan de Acompañar a los chavos Ya que muchas veces Papá y mamá trabajan Y se quedan a cargo De los abuelos Fue violación Finalmente fue antes La violación Corrige la tabla César Hernández Es que los acompañen Y el apoyo siempre Esa es la clave Justamente de que estos chavos Sigan con la motivación De seguir en el deporte El apoyo que les dan Los papás Algunas veces Tienen el privilegio De venir de una Tradición familiar De jugadores Y son ellos mismos Los que inculcan en ellos El amor al deporte Ahora si sacado El tiempo de disparo Para los Sharks Nuevamente Go Go Que pase para Derek Buena bola Dos puntos más Ocho sobre cuatro Bájale a donde Ay se la perdió Aquí viene Diego Vázquez Por el costado de la izquierda El número Cinco de tres Uy le escupió el aro Pero empezando a calentar el brazo Diego Vázquez Conocemos de su capacidad Triplera No se anda por las ramas El número cinco De los Escualos Aquí viene el tocayo Shala Adrián Shala El número doble cero Comparte para Diego Vázquez En la finta Se mete la pintura En dos tiros Ahí está Capitán El número veintitrés De los Resistencia Segunda falta Pero el jugador De resistencia Diego Vázquez Prepara punta Uy de Jury Primero el chino La primera El primer intento De enceste el chino Queremos mandarle Un saludo A las hermanas Shala A Maritza A Jazmín Al tío Sean Diez segundos Para acabar Este primer cuarto La ventaja Es para Los escualos Ocho sobre cuatro Seis segundos De juego De este primer cuarto Que pase Para el capitán Chili Buena bola Dos puntos Ahí está Los marcamos Al revés Ocho sobre seis Ganan dos Sharks Aquí están Y ahora sí Todos los nombres De los jugadores Aquí está el selecto García Quien ingresa Para este Segundo cuarto Teniendo el balón Ya con dos faltas Diego Lozano El número once De resistencia Resistencia Con dos faltas En su haber Que importa el número once De quienes visten en verde Botella Aquí viene Diego Vásquez Ahí se escucha El resistencia En las gradas Adrián Chala Comparten para este Número ocho Es Miguel Camacho De tres Diego Vásquez Uy muy desviado Intentaban recoger Ese esférico Es Derek El número treinta y nueve Se la pierde Derek Romero El número treinta y nueve De Los Sharks Aquí viene El Cacho Pérez Hansel Comparten para el número Noventa y uno Su nombre es Jonathan Martínez El coach Trae en el dorsal Lozano De tres Diez de disparo El capitán Chili Para Jonathan Buena bola Dos puntos más Fue Jonathan Martínez El número noventa y uno De resistencia Suma de dos Está empatando el juego A ocho puntos Segundo cuarto Final de la categoría juvenil Resistencia Contra Sharks Resistencia Viceno de Verde Los Sharks Disparando Buena bola Dos puntos Asistencia Del tocayo Xala Definición Del chileto Ramírez Suma de dos Diez sobre ocho Lozano Para el Cacho Pérez Lozano nuevamente De tres Se tiene confianza Muy flojito Recupera en el fondo Derek Derek Romero Para Camacho Diego Vásquez Le hace la pasada Camacho Diego Vásquez Haciendo pantalla Chinito Ramírez Una buena generación De jugadores Que están Conjuntando Equipazos La verdad Que están en esta zona Suroriente Flotadita El selecto García Se la pierde Se perdió fuerte Entre Derek Aquí viene Adrián Xala Fuerte Bola Bajándolo Balón a favor De resistencia No pudo El tocayo Xala Con Jonathan Martínez Se impone el 91 Aquí viene el capitán De resistencia Bien Metiendo el balón El Chili Estrada Pérez Para Martínez Buena bola Pauli Cuenta Falta De Derek Romero Ahí está Cuenta la bola Falta del número 39 Indica Espinosa Ya tiene Dos en jugada Jonathan Martínez Vamos a ver Si le puede dar La vuelta Al marcador Solamente dos puntos Pelea El Chinito Ramírez Es el selecto García Comparten para Lozano Nuevamente Martínez Por la derecha Para el Chili Estrada El capitán Aguantando Candela El selecto García Buena bola Dos puntos Del selecto Se prepara Cambio Por parte De resistencia Está listo Para ingresar A la cancha Con el número 30 Dante Solís Por parte De resistencia Vamos a ver Por quien ingresa Solís Flotadita Se la pierde El Chino Vásquez Ajale Se pelea fuerte Entre Lozano Y Vásquez Balón a favor De resistencia Se ha producido El cambio Ahí está Ingresa Dante Solís Con el número 13 Va a descansar Con el número 11 Diego Lozano Aquí viene el capitán El Chili Esteban Estrada Buscaba Martínez La marca es de Ramírez Cacho Pérez Para Solís De tripas Dante Le pegó al tablero Camacho Es el capitán Estrada Balón a favor De resistencia Es la gran final En la categoría juvenil Liga de básquetbol Unión Deportiva Tláhuac Le roban A Derek Pérez Para Jonathan Martínez Que sancionan Violación Sanciona Hernández Falta ofensiva Sanciona Falta del número 91 Primera falta Para Jonathan Martínez Aquí viene avanzando Sharks Es Vásquez para Adrián Shala El tocayo Avanzando por la izquierda Para Diego Vásquez Tiene la marca Del selecto García Diego Vásquez Se lo quita fácil De media Se queda cortito Tocayo Shala Aventando la carrocería Se la pierde también Recupera la tabla Dante Solís Se pelea fuerte Bola de dos La alternancia Es para los Sharks Segundo cuarto Ganando resistencia Por dos puntos 12 sobre 10 El Chinito Ramírez Uy casi le robaron Le robaron a Christopher Es el cacho Pérez Hansel Pérez Por la izquierda Para el capitán Estrada El Chile Estrada Jonathan Martínez Hasta el otro extremo Para Dante Solís El número 30 De resistencia Picadita Antes el tocayo Shala Agarra lo que es ladrón Comparte para Diego Vásquez Uy alcanzó a tocar Nadie Dice Espinosa Si corrige la tabla Hernández Alcanzó a ver un contacto Nosotros lo vimos Del Chile Estrada Van a favor de los Sharks Ramírez Para Camacho Derek Romero Ah se la perdió Camacho Capitán Estrada El Chile tiene que aguantar A sus compañeros El Chile Estrada Aguanta carga Número 23 Compá Uy alcanzó a tocar Romero Balón a favor de resistencia El Cacho Pérez Para Dante Solís Nuevamente se prueba De tres Dante Se la pierde Recupera Dante Romero Para Diego Vásquez Por la izquierda El Chino El Chino Ya dejó sembrado A Pérez Uy se quejaban de un contacto Lo ayuda a levantarse rápido Ramírez Dante Solís Para el Chile Estrada Martínez Jonathan Martínez Para Solís Va a buscar el triple Comparte para Capitán Estrada El Chile avienta la carrocería Se la pierde Bien Christopher Ramírez Comparte para Romero Era Camacho Perdón Este para el tocayo Chala Que pase Buena bola Dos puntos Asistencia de Chala Definición de Derek Romero El número 39 De los Shark Empata el juego A 12 puntos Martínez Jonathan Martínez Retrocede ese balón Para Cacho Pérez Hansel Pérez En la finta Tiene la marca De Adrián Chala Selecto García Para Dante Solís Nuevamente García De tripas El selecto Se la pierde En el fondo Romero Para Diego Vásquez Man a mano Con Dante Solís Mete primera vez Segunda Bájale Antideportivo Vamos a ver Si cuenta la bola Cuenta la bola Ahí está Falta de Antideportivo De Dante Solís Ya se lo había llevado Diego Vásquez Primera falta Para el de resistencia Viene cambio Va a regresar Lozano A la cancha Con el número 11 Va a descansar Dante Solís Uy No le gustó al coach Esa actitud por parte de Solís Y se toma un descanso Ya tiene dos En jugada Diego Vásquez Vamos a ver Si puede despachar La orden de tres Uno, dos Vamos a ver Si despacha la orden Prepara Apunta Fuego Una orden de tripas Despachada Desde la línea de castigo Por el Chino Vásquez Buen jugador Dante Solís Pero a veces Pierde un poquito la cabeza De tres El Chino Vásquez Recupera Jonathan Martínez Desahogan Para el capitán Estrada El Chili Mete primera Mete segunda Buena bola Del capitán Dos puntos más 15 sobre 14 Sigue ganando Shark Aquí viene Adrián Chala Para Christopher Ramírez El Chino Lo bajan Camacho Metiendo fibra El número 8 Comparte para Diego Vásquez Este para Derek Romero De tripas Derek Se la perdió Recupera Martínez Suica Si derrubaba El tocayo Chala Le queda 2 por 1 La técnica del montonero Lo obligan a soltar rápido El selecto García No ve a nadie Comparte para Lozano De media Buena bola Dos puntos Le están dando la vuelta Al marcador Resistencia Fue con el número 11 Diego Lozano 16 sobre 15 Ganando resistencia Bien Nuevamente El Chino Vásquez Consiguiendo los tiros Vamos a ver A quién marca la inflación Falta del número 23 Falta del capitán Estrada Primera falta Para el Chile Estrada En la línea de castigo El Chino Vásquez Vamos a ver Si aprovechan los libres Van abajo Por un punto 16 sobre 15 Ganando resistencia Prepara Apunta Fuego Ya cayó el primero Para el Chino Se prepara Cambio Por parte de Los Sharks Está listo Para ingresar a la cancha Diego Rodríguez Con el número 12 Por parte de los escualos Va por uno más Diego Prepara punta Solamente un punto Recupera a Derek Romero Para Chino Vásquez La marca es del selecto García Quiere la suya El chino Se la perdió En el fondo Gana Lozano Diego Lozano También es el número 11 Va a ver muchos diegos Va a ver muchos diegos Ahorita en la cancha Bien el checo Pérez No es el cacho Pérez Para el selecto Bien el tocayo Shala Anticipándose al selecto García Uy no pudo Con Estrada Falta Del capitán Estrada Ahí está Falta del número 23 Se produce el cambio Por parte de Los Char Va a descansar Adrián Shala Con el número doble cero Con esa falta Del capitán Estrada Resistencia Ya tiene faltas acumuladas Descansa Adrián Shala Quien ingresa a la cancha Es con el número 12 Que tiene el balón Diego Rodríguez Christopher Ramírez De Tripas Se la perdió Bien peleando Derek Romero Camacho metió el balón A la cancha Pero le salió asistencia Para el chilestrada Aquí viene Que el cacho Pérez Picadita para Lozano Bien Los deja sembrados Buena bola Dos puntos Con esos dos puntos De Diego Lozano Se vuelve a poner En la ventaja Resistencia Diego Vázquez Para Camacho Por el costado De la izquierda Tiene la marca Del selecto García Derek Romero Le alcanzaron a tocar Su disparo Bien Jonathan Martínez Vámonos Termina El segundo cuarto Amigos Nos damos al medio tiempo La ventaja es para Resistencia 18 sobre 16 No se vayan Regresamos para la segunda mitad Estamos de regreso Amigos Está iniciando El tercer cuarto De esta final En la categoría juvenil Quienes botan el balón Es el equipo de resistencia Van ganando 18 sobre 16 Están enfrentando Al equipo de Schwarz Que visten de color lila Con azul y negro Buena bola Tres puntos Él fue Hansel Pérez El cacho Hace daño Por el costado De la derecha Con entierra De por medio Resistencia Uno Dos Tres 21 sobre 16 Ganado Quienes visten de verde Resistencia Aquí viene Diego Rodríguez Bien Interceptando nuevamente Hansel Pérez Que pase para Diego Lozano Buena bola Dos puntos Más Destapándose el equipo De resistencia 23 sobre 16 Ganando resistencia Aquí viene el otro Diego Diego Vázquez De los Sharks Aguanta Candela Del Chaco Pérez Uy se la quedó cortita Recupera Diego Lozano Por la izquierda Para Cacho Pérez En rompimiento Que bola para Estrada Se la perdió el capitán De resistencia Recupera Diego Rodríguez El número 12 De los Sharks Poniendo calma En un abrir y cerrar De ojos Se despegó El equipo de resistencia Cristian Cristopher Ramírez Flotadón De Tapón De Diego Lozano Para Derek Romero El número 39 Intentaba Colarse por la derecha Cacho Para Martínez Bien Sacando los tiros Dos tiros A favor de Jonathan Martínez Falta del número 12 Falta de Diego Rodríguez Va a ser la primera Para el jugador De los Sharks Ahí está corroborado Por Leti Fuentes En mesa En la línea de castigo Jonathan Martínez Vamos a ver si puede Sumar de a dos Prepara punta Fuego Ya cayó el primero Va por uno más Prepara punta Fuego Dos de dos Para resistencia Son nueve puntos De distancia Aquí viene Diego Vázquez Ingresó a la cancha Este jugador Número 4 Por parte de los Sharks Su nombre es Alan Gómez Aquí viene Cristopher Ramírez El chinito Flotadita Que pase para Derek Romero Buena bola Dos puntos Asistencia de Ramírez Definición de Romero Aquí viene Diego Lozano Picadita Para el Cacho Pérez Capitán Se la pidió el capitán Estrada Ramírez Cristopher Ramírez En la pintura El chino Se la perdió Se la perdió Pero con falta Lo detuvo Diego Lozano Dos tiros Levanta la mano Diego Lozano Dice yo lo rompí Ahí está Falta del número 11 Es la segunda Indica en mesa Leti Fuentes Dos tiros Para Cristopher Ramírez El chinito Prepara Apunta Uy muy desviado Ya le íbamos a cantar Va por uno más Prepara Apunta No hubo nada Para Los Sharks Han dejado ir tiros libres Los escualos Aquí viene Hansel El Cacho Pérez Para el Selecto García Nuevamente Pérez El Cacho Al centro Para Jonathan Martínez El número 91 Hasta la extrema derecha Para Diego Lozano De Tripas Uy se la perdió Pelá por las alturas Es Jonathan Martínez Buena bola Dos puntos Potencia pura De este número 91 Suma de dos 27 sobre 18 Ganando resistencia Diego Vázquez Para Diego Rodríguez El número 12 De los Sharks Christopher Ramírez Diego Vázquez De Tripas Muy desviado Valor a favor De resistencia Aquí viene Esteban Estrada El Chili Para el Selecto García Por la izquierda Para Lozano Diego Lozano El Cacho Pérez Hansel Para Diego Diego Lozano Para el Cacho Pérez Para el Cacho Pérez De tres Buena bola Un ahorro De Tripas Contoro Despachada Por el Cacho Pérez Uno Dos Tres Están llegando A 30 puntos Resistencia Por 18 puntos De los Sharks Se les vino La noche En un ratito Ah Se la perdió Era con el número Cuatro De Sharks Alan Gómez No logra Darle dirección A ese intento De enceste El Selecto García Para Lozano Diego Lozano Deja sembrado Al Chino Ramírez De tres Uy Se quedó cortito Era Hansel Pérez Busca otro triple Uy Muy adelantado El servicio Valón a favor De resistencia Tiempo fuera Pido por la banca De los Sharks En la liga de básquetbol Túl llegó Alco Aquí seguimos Con este tercer cuarto Quienes votan Son resistencia Que ya se destaparon Empezaron a hacer Su mejor básquetbol Y llevan arriba 30 sobre 18 Es la final De la categoría juvenil Rotando el balón Capital Chile Estrada De tres Muy desviado Recupera Adrián Chala Pase de cinco yardas Bien en el fondo Haciendo labores defensivas Hansel Pérez El cacho Aquí está el número 99 Jugadorazo Este número 99 El selecto García Uy Le brincaba la trucha Recupera Camacho Para Christopher Ramírez Ya se mete la pintura Christopher Buena bola Dos puntos Son diez de distancia Treinta sobre veinte Pide tiempo fuera El equipo de resistencia Retroceso indebido Tiempo fuera Pido por la banca De resistencia Fuentes Neti Fuentes Vámonos Continuamos por este encuentro Tercer cuarto Restan dos minutos de juego Tres Buena bola Tres puntos Para Camacho Haciendo daño por la derecha Uno, dos, tres Son siete de distancia Uno con 26 de juego Fue Miguel Camacho El número 8 De los Sharks Despacho A unos retripas Con todo Por el costado De la derecha Y los pone a siete De distancia Aquí viene Adrián Chala Que regresó a la cancha Buena bola Dos puntos más Él fue con el número 10 Por parte de los Sharks Ahorita le pasamos su nombre Sumó Adrián Vázquez El número 10 De los Sharks Que ingresó de cambio Hay dos tocallos Adrián Chala Y Adrián Vázquez Con el doble cero Y el 10 Respectivamente El selecto García Llegó tarde Camacho Primera falta Para el número 8 De los Sharks Diez segundos Para acá Tercer cuarto Bien en el fondo Ramírez Camacho Pase de cinco Yarras Para Adrián Chala De atrás Ah Se la perdió Se quejaban De un contacto De los Sharks De tres Vámonos Termina El tercer cuarto Amigos Estamos de regreso Amigos Está calientita La final Hubo allí Un conatito De bronca El coach De los Sharks Se quejaba Se quejaba De que un jugador De resistencia La había Increpado Pero no pasa a mayores Todo se debe Quedar en la cancha Aquí viene El tocallo Buena bola Dos puntos Asistencia de Adrián Asistencia de Adrián Vázquez Definición del número 11 Te le pasamos su nombre Del número 11 Se quedó cortito Recupera en el fondo Adrián Vázquez El número 10 De los Sharks Quien sumó a los puntos Quien sumó a los puntos anteriores Fue el capitán Jaime Vázquez Este es Adrián Pero Shala Para Adrián Vázquez Adrián Shala Para Christopher Ramírez Bajan a donde Ese fue Lozano Taponeando al chinito Ramírez Pérez Para Selecto García Santiago Picadita Para Capitán Estrada Le cana dos por uno Selecto para Buena bola Una hora de tripas Con todo despachada Por Hansel Pérez 33 sobre 27 Sigue ganando resistencia Aquí viene Camacho Para Adrián Vázquez Christopher Ramírez Para Adrián Vázquez El tocayo Buscaba nuevamente A Christopher Ramírez Se repone el número 31 Camacho Para Diego Para Jaime Vázquez Se la perdió Recupera el Selecto García Pone calma El número uno de resistencia Desahoga por la izquierda Para Lozano Diego Lozano La marca es de Camacho Buscan el triple Para hacer más daño Se la perdió Se pelea fuerte Es Jaime Vázquez Que sancionan Bola de dos La alternancia es para resistencia Tiempo fuera Rápido por la banca De resistencia Van a mover resistencia Aquí viene Capitán Estrada El Chile Estrada Bájale Selecto García Para Diego Lozano Selecto García Lozano Le caen los escualos Pérez de tres Buena boda Otra hora de tripas Con todo Despachada por Hansel Pérez Una, dos, tres Haciendo daño Por el costado de la izquierda El número noventa y nueve De resistencia Pueden a poner tierra De por medio Diego Vázquez También tiene con qué responder Muy desviado Recupera Adrián Chala El número doble cero De los escualos Diego Vázquez Jaime Vázquez Para Diego Vázquez El chino Aguanta carga En la pintura Flotadita Se la perdió Recupera Falta Sanciona Espinosa Falta de Jonathan Martínez Falta de falta Del número noventa y uno Es de abajo Ahí está Falta del número noventa y uno Segunda falta Para el jugador De resistencia Treinta y seis Sobre veintisiete Aquí viene Adrián Vázquez El número diez Mano a mano Con Cacho Pérez Sacando los tiros Dos tiros A favor de los Sharks Falta del número noventa y nueve Primera falta Para Hansel Pérez En la línea de castigo Está El tocayo Adrián Vázquez Vamos a ver Si puede sumar Prepara Apunta Uy Dejó el primero Va por uno más Prepara Apunta Fuego Un punto para los Sharks Treinta y seis Sobre Veintisiete Recupera Adrián Chala Jaime Vázquez Lo desarmó Pérez El Cacho Pérez Excelente jugador Diego Lozano Por la izquierda Jarano marca Para el Checo Pérez El Cacho Pérez Hansel Pérez Más a la izquierda Para Capitán Chile Estrada El Chile en la pintura Aguanta la carga Falta ofensiva Del Capitán Estrada Falta del número 23 Nuevo tiempo Fuera Pide por la banca De resistencia Van a mover Los escualos Aquí viene Diego Vázquez A remar Contra corriente No tienen de otra Diego Vázquez Para Adrián Vázquez Adrián Chala De tripas Muy desviado Gana Diego Lozano Desahoga Para el Selecto García El Selecto Poniendo calma Pase de 5 yardas Para Diego Lozano La marca es De Jaime Vázquez Buena bola Dos puntos Fue Jonathan Martínez El número 91 Suma de 2 1-2 Ya son 10 de distancia 38 sobre 28 Diego Vázquez En la pintura Flotadita Bien Sacando los tiros Ahora que los metan Porque han adolecido Mucho de puntería Han fallado En los tiros libres Tercera falta Para el Selecto García Y con esa falta De El Selecto Resistencia Tiene faltas acumuladas Uy Dejó el primero Diego Prepara Apunta Fuego Un punto más Dos minutos Casi tres minutos De juego Aquí viene El Chili Estrada Para Cacho Pérez Por la izquierda Hansel Para Lozano Diego Lozano Nuevamente para el Cacho El Cacho Por la izquierda Para el Selecto García Para el Cacho Deja sembrado A Jaime Vázquez Lozano de Tripas Deja sembrado A Camacho En la pintura Aguanta Aguanta Candela Aguanta Aguanta Pauli Cuenta Cuenta la bola Falta del número 10 Falta de Adrián Vázquez Primera falta Para el de Shark Ya tiene dos En jugada Diego Lozano Vamos a ver Si puede despachar La orden de tres Uno, dos Qué jugada Por parte De este muchacho El número 11 Prepara Apunta Solamente dos Peleaba la tabla Adrián Chale El número doble 0 Por la derecha Para Diego Vázquez El chino Aguanta la carga Del capitán Agájale Le está robando ¿Quién más? Hansel Pérez El Cacho Viene en la defensiva Viene en la ofensiva El Cacho Armando jugadas Jugadorazo Este número 99 Lozano Diego Lozano Para el Selecto García Nuevamente Cacho Pérez Aguas Que tiene points de tres Ahí está adentro Otro ahorro De tripas Con todo Los están haciendo Trisas Este jugador Y los tripes A los Sharks Nuevo cambio Por parte de Resistencia Va a regresar Dante Solís A Ush Lo mayugaron Ahí feo El Chile Estrada También a Martínez Ahí está Se va a producir el cambio Va a ingresar a la cancha Dante Solís Con el número 30 Va a descansar Dos cambios Le estándo que se fajen No hace caso Dante Solís Descansa El Capitán Estrada Con el número 23 Y también va a descansar Diego Lozano Con el número 11 Ingresan a la cancha Con el número 9 Por parte de Resistencia O sea, les decimos Quienes son Ya cayó Primero para Martínez Ingresó a la cancha Con el número 9 Uy, no lo tenemos registrado Ahí están Dos de dos Para Martínez Cambio por parte De Los escualos Va a ingresar a la cancha Va a ingresar a la cancha Del 30 Prepara Apunta Fuego Ya cayó Primero para Diego Dos cambios Recupera Jonathan Martínez Ocho segundos Siete Seis Seis Dante Solís De tres Muy desviado Se acaba el encuentro El equipo de Resistencia Son campeones Con juego Ahí está amigos No hay nada como ganar Se van a dar las manos Quédense con nosotros Vamos a ver al equipo De Quetzalcóatl Enfrentar La final En la categoría Juvenil Superior Van a enfrentar Oye te le decimos A quien Es el equipo De Sharks Contra el equipo De Quetzalcóatl En la categoría Juvenil Superior Resistencia Se lleva a las dos De dos Nos regresamos No se vayan Felicidades Resistencia